Los crisantemos son una planta de ornato muy popular a nivel mundial. Tiene diversos nombres comunes, tales como margarito, margaritón, pompón o crisantemo. Su nombre científico es Crisantemum X. morifolium. Pertenece a la familia botánica Asteraceae. Es originario de Asia y Europa. El crisantemo presenta abundantes flores rellenas. Lo encontramos en colores como amarillo, blanco, lila, morado, naranja, rojo y jaspeados. El crisantemo es ideal para decoración de interiores y arreglos florales. Te invitamos a conocer Floramundo. Floramundo.com.mx